La llamada central es a una reflexión conjunta, a una reflexión centrada en las necesidades de la sociedad, a un intentar crear foros donde debatir en interés de esa sociedad y no en interés de cada uno de los grupos o lobbies que podemos representar. Esto en primer lugar, esto significa también hacer un continuo, que lo estáis comentando todos en lo que es la trayectoria curricular, a acompañar al futuro médico desde el principio, informándole bien de las diferentes opciones, clarificar esas opciones, ahora prácticamente la única salida es la clínica y el fogonazo de la fascinación por determinadas especialidades. Y esas especialidades a lo mejor son las que necesitan menos personas en un momento dado dentro del sistema, por lo tanto, las comisiones tenemos que adecuar el número de plazas que se ofertan a dos realidades que yo creo que en este momento no existen, a nuestra capacidad formativa que podría ser utilizada para esos extracomunitarios, etc., pero en un sistema paralelo de la misma calidad de fellowship, como existen en muchos países, donde explotar nuestras capacidades formativas, pero al mismo tiempo reducir el número de plazas del propio MIR a las que realmente necesitemos y, desde luego, precariedad laboral, estamos en un medio especializado, pero si esto fuera en un medio generalizado, hablar de precariedad laboral en medicina es casi un insulto a la sociedad en este momento. Hay que tenerlo en cuenta, tenemos tasas superiores al 20%, tasas cercanas al 50% de la gente joven, estamos hablando de precariedad laboral relativa, entonces estamos a tiempo, pero a cambio de eso, ¿qué estamos ofreciendo? Una incertidumbre en cuanto a los años necesarios para entrar en el campo laboral y, en paralelo, una exigencia de excelencia. Yo creo que jugar todas estas cartas son las que tienen que hacer que formemos los médicos que necesitemos, pero no solamente para solo el sistema público, sino en todos los sentidos, y luego mantener ese criterio de que el médico es una buena opción, que se va a colocar, pero claro, no todos en las especialidades que fascinan tecnológicamente cuando se está en tercero de medicina. Bien, estando de acuerdo con la visión general que ha hecho mi otro Fernando, yo como pediatra es con lo que tengo que hablar, y yendo a la precariedad en pediatría, no hay pediatras en paro, en ese sentido no hay precariedad, pero sí hay precariedad en lo que ha señalado muy bien Juana. Contratos por un tiempo muy limitado, a un 75% cuando es un sistema público, con una falta de continuidad, sobre todo en plazas con especial dificultad, por ser pediatra del centro de Madrid todo el mundo quiere, pero de no sé qué pueblo de por ahí no todo el mundo quiere, y esos niños también necesitan esa asistencia, por lo tanto esa precariedad sí que hay que ponerla sobre el tapete. Siguiendo con los pediatras, has dicho antes que las comunidades querían más y más y más MIR, no, no es cierto. En respecto a pediatría, concretamente Castilla-La Mancha el año pasado disminuyó en una plaza, Madrid disminuyó en cinco plazas y el País Vasco en seis plazas, lo disminuyeron. Tienen su justificación, Castilla-La Mancha para qué quiere formar pediatras que no se van a quedar en Castilla-La Mancha, se van a ir a otra parte. Recuerdo lo que dije con anterioridad de que las que pagan son las comunidades, entonces una cosa es lo que dice la Comisión Nacional de la Especialidad, que lo acabamos de decir, la de pediatría lo que queremos, justificándolo, y otra cosa es lo que nos dicen y luego el caso que nos hacen. Sí que es cierto una cosa, en pediatría en general, sobre todo en atención primaria, sabemos, están documentadas, que hay un número de puestos donde pone pediatría que están ocupados por no especialistas en pediatría. Por lo tanto, puesto que no hay pediatras en paro y vuelvo a defender el sistema de pediatría de atención al niño que se da en España, nosotros solicitamos más plazas de pediatría. Sin embargo, año a año nos las están bajando. Y de las 432, y no hemos hablado de las unidades docentes multiprofesionales y de cómo están capacitadas todo o no para dar docencia, que de eso también probablemente habrá que hablar en otro momento, pero las 432 que existen, pues vamos bajando año a año, y el año pasado nos concedieron solo 392, cuando hay falta de pediatras. Por lo tanto, nosotros sí reivindicamos que exista más convocatoria de plazas mil para pediatría. Sería nuestra gran reivindicación porque realmente hacen falta. Por lo tanto, si a otros años se habían dotado económicamente, puede que a partir de este año, como estamos mejorando, pues a lo mejor se vuelven a dotar.